Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, quizá te preguntes si es la mirada uno de los primeros contactos que tienes hacia otra persona para determinar qué te atrae. En realidad, esta es la principal señal, aunque hay muchos factores más. El término morir por alguien hace alusión cuando alguien nos gusta demasiado, tanto que dejamos señales claras por todos lados. En teoría, no está tan fuera de nuestro poder darnos cuenta de ello, ya que bastan con algunas señales que la delatan por completo. Y aunque una mujer puede ser un poco más discreta que un hombre a la hora de demostrar si alguien le atrae, influyen también las cualidades de cada persona. Si quieres saber más, quédate, ya que a continuación te daremos algunos trucos para detectar los gestos que delatan que una mujer se muere por ti. Toma nota. 1. Muestra señales de nerviosismo. ¿Alguna vez has notado que alguien se pone nervioso a tu alrededor? Pues bien, ese puede ser el caso de una mujer que se muere por ti. Si se sonroja, titubea o evita el contacto visual, es probable que sienta una atracción hacia ti. Si te interesa, puedes acercarte poco a poco y hacerle saber que estás ahí para ella. 2. Te da cumplidos. ¿Te has dado cuenta de que alguien te está halagando más de lo normal? Presta atención. Si una mujer te da cumplidos o te hace sentir bien acerca de ti mismo, podría ser una señal de que está interesada en ti. Si te dice que te ves bien con cierta ropa, te felicita por tus logros o te elogia de alguna otra manera, no la subestimes. Es tu oportunidad de tomar la iniciativa y lanzarte a la conquista. 3. Te presta atención. Si hay algo que no puede ocultarse, es la atención que alguien te presta. Especialmente cuando se trata de una mujer que está loca por ti. Es probable que notes que te mira con más frecuencia de lo habitual. Y si eres observador, podrás detectar esas sonrisas coquetas y los gestos de coqueteo, como jugar con su cabello. Si estás en una conversación con ella, presta atención a su comportamiento. Si te escucha con atención, te hace preguntas interesantes e incluso recuerda detalles importantes de lo que has dicho, no hay duda de que está muy interesada en ti. 4. Comunicación constante. Si una mujer está verdaderamente interesada en ti, es probable que desee mantener una comunicación constante contigo. Si notas que ella está presente en tus redes sociales con frecuencia, te envía mensajes o te llama con regularidad, estas son señales claras de que está tratando de conectarse contigo. Esto se debe a que le gustas demasiado y simplemente no puede resistirse a hablar contigo. 5. Busca estar contigo. Si esa chica busca cualquier excusa para pasar tiempo contigo, desde una simple charla hasta salir a comer o ir al cine, definitivamente es una señal clara de que está interesada en ti y quiere estar cerca de ti siempre que pueda. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las personas expresan su interés de la misma manera y estas señales pueden variar de acuerdo a la personalidad y experiencias de cada uno. Por eso, lo mejor es hablar de manera honesta y abierta para saber cómo se siente realmente la otra persona. Recuerda que si no recibes ninguna señal de interés, es mejor mantener la distancia y no insistir para evitar una posible decepción o rechazo doloroso. La comunicación y el respeto son fundamentales en cualquier relación y siempre es mejor actuar con precaución. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Dejanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.